Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato. Como os comentaba en el vídeo anterior, he traído el gramófono de oro a su lugar correspondiente, se nos ha abierto un aporte de Thomas y nada, vamos... ¡Uh! Un mensajito. Vamos a continuar, a ver si llegamos a otra batallita, a ver qué os parece. Espero que haya sido muy bien. Vamos allá. Muy desagradable para el enemigo, claro que sí. La segunda reliquia, vamos a por la segunda reliquia, que tenemos que ponerla en el otro pedestal. ¡Asma Fant! Vamos para allá. Claro que sí. Vamos allá, proceso guardado, muy bien, y creo que se nos ha... ¡Uh! Moneditas. Creo que se nos ha abierto... Sí, es esta zona de aquí, bien nos lo indican las moneditas, que tenemos que seguir. Pero esto de aquí lo he investigado... No puedo mover la cámara... Sí, yo creo que esto lo investigué el otro día. Una monedita más, otra por aquí. Pinky, pinky, pinky. Pero no lo he investigado. No, esto no fue la parte que investigué, porque si no hubiese entrado en esta tubería. ¡Oh! Pero está... Está cerrado, está pechado. Pecha, pecha. ¡Uy, uy, uy! Un cubo gigante. ¡Uy! Un cofrecito más. Oye, cofrecitos, al entrar en el juego me he dado cuenta de que vale, mapa vamos por 50%, pero de cofrecitos llevamos solo un 28%, ¿eh? Me parecen excesivamente pocos para la cantidad de mapa que llevamos desbloqueado, ¿no? ¿No os parece? La verdad es que... Podemos abrir más bloquecitos. Mira, aquí hay otra... Otra tubería. Vamos a ver estas tuberías a dónde nos llevan. Un botoncito rojo. ¡Ah! Mira lo que nos desbloquea. Vamos allá. El lanzadero aquel. A ver, a ver... Entra por la tubería, amigo. Vamos allá. Y nos lleva, pues, a otra tubería. Ya ves. Es que al final todo está interconectado. Mira, me quejaba de cofrecitos y aquí tenemos otro con orbecitos. Muy bien. Vamos allá. A ver qué nos encontramos por aquí. Una tubería amarilla. Otro cofrecito. A ver qué nos aporta este. Muy bien. Casa de la ciénaga. ¡Una rata! Mira. Oye, yo quería cazar a esa rata. No me ha dejado cazar la rata. ¿Qué es lo que me dejaba ver aquí? La taúd de madera espeluznante. Ahí arriba hay otro. ¿Cómo llegar a ese de ahí arriba? Ese cofrecito. Seguro que hay otra manera. Un cofre. Ahí bien puestecito. Una tubería amarilla. ¡Uy, qué espanta pájaros! ¡Qué miedo da! No me puedo meter por aquí. Se me vuelve loquito. Y pasamos a la parte número 3 de este mundo. Y tenemos a Toadete. ¡Uy, Toadete con un cofre! ¡Otra vez! ¡Sí, cabrón! No os lo vais a creer. ¿Qué ha pasado? Todo se ha alejado. ¿Os habéis separado? ¡Ay! Y ahora tengo que ir a buscarlo. Pues no. Estamos jugando al escondite y luego nos hemos separado. ¡Qué raro! ¡Ay! Este sitio era genial para hacer cosas así. Pues sí. Me da mucho miedo. Pero sin pasarse. A ver, a ver, a ver. Como si no tuviésemos misiones. Pues sí. Tengo unas cuantas. No quiero ser un lastre. Vaya, vaya, vaya. Lo siento. Ahora mismo tenemos demasiado trabajo. ¿Tú qué vas a trabajar, hombre? Si los que luchas son estos dos. Bueno, estos tres. Te daré lo que haya en este cofre. Si solo es una bota vieja y un telescopio, si da... ¿Qué? ¿Eso crees? Bueno, te dejaré que te lo quedes. Si me ayudas a buscar a Toaz. Bueno, pues vale. Como siempre, a buscar a Toaz. Habrá que escoltar a este amigo. Vamos allá. Para que no se puede pasar. Por aquí nos encontramos algo. ¡Otro cofrecito! Vale, vale, vale. Necesitado de aloe. Pues vale. Aloe, verá. Llegamos a otra batallita en la que tendremos que escoltar a nuestro amigo Toaz. Toavete, perdón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y dónde están? Buah, buah, buah. ¿Hay que escoltarlo hasta allí, al fondo? Y ahí está Toaz, esperando. ¿Pero dónde están los enemigos? Este nos lleva para atrás. Este nos lleva por aquí. Muy bien. Esta tubería, ¿dónde me lleva? Me lleva para atrás, ¿vale? No es para atrás. Si me meto por esto. Vale, esta me lleva por aquí. Esta me hace bajar. Vale, vale, vale. Pues vamos a luchar. No veo... No veo... No veo nada. No veo nada. Así que voy a activar la habilidad de Luigi para que todos puedan llegar bien, bien lejos. Toadete. Ey, ¿dónde te vas, Toadete, amigo? Aquí. Toadete, aquí. Mario, descuelta. Y este amigo mío... Por aquí. Y Luigi... Se va a quedar aquí. A ver, ¿por dónde nos salen los amigos? A ver el turno de la... ¡Uh! Con calabazas. Esto sí que no me lo esperaba. Y nos hacen volver para atrás. Vuelve al sitio en el que estabas, Toadete. Toadete, más bien. Y si lo muevo... Vamos a ponernos aquí... Me parece a mí. Vale. Vamos a activar la habilidad. Con este. Tengo mucho rango. Me puedo poner aquí. ¡Qué rabia! Vamos a por este. Así me gusta. Este se queda desprotegido. Vamos a atacarle. 65 puntitos. Y con Luigi nos ponemos aquí. Activamos la habilidad. En casa de movimiento le damos. Con este activamos la habilidad también. Y con Mario... Con Mario vamos a activar la habilidad. Iba a activar la de la potencia. Por si acaso Luigi le puede... Golpear más lejos. Por si con rebote crítico fuera de tal. Este se mueve. Vale. Pim, pam. Acabamos con él. Un enemigo menos. Se mueve. Le quitamos el escudo. Otra vez. 36. Y sale otro. Esto va a ser interminable. Me parece a mí. Vamos a avanzar lo máximo posible. Están saliendo desde atrás. Así que... A medida que lo protejo a Toadete... Vamos a tratar de ir avanzando. Voy a pasarlo aquí. Y lo golpeo un poquito. Y nos vamos a quedar por aquí. Me parece a mí. Y el arma de Tal no llega. Y esto no lo podemos atraer. Así que nos queda Luigi. Luigi. Que puedo atacar a este. Le doy un 100%. Pero si le doy... Voy a... Un 100%. Que pueden ser con el salto 98 más 30. No va a ser. Porque no creo que rebote. No voy a tener tantísima suerte. Se quedan 72. Pero nos vamos a mover un poquito. Con Luigi. Voy a ponerlo aquí. Así que nada. Pasamos el turno al rival. Se activa el escudo. Este también nos da. Sale más adelante. Vamos a traer a este. A ver qué sucede. Le desprotegemos. Y nos vamos. Cojo la monedita. Y nos vamos. Y nos vamos a venir. Para aquí. Para el máximo posible. Es que ¿Dónde está saliendo el otro? El otro sale como en un punto alto. Pero no recuerdo cuál es el punto alto en el que está. Vamos a ponernos aquí. Vamos a ponernos aquí. A ver. Con este. A este no le doy. Pero... Voy a disparar con este. Y... Si activo esto... Mario time. Mario time. Activamos con este y acabamos con él. Muy bien. Perfecto. Y nos vamos a ir para atrás. Va. De poco me sirve. No avanzo mucho. Pero bueno. Vamos a saltar. Hacen el salto del ángel. Y vamos a pasar con Toad. ¿Y lo protegemos aquí o qué? Es que ¿Dónde estaba saliendo el otro? Me la voy a jugar, ¿eh? Me la juego, chavales. Me la juego. Paso al otro lado. Y nos metemos aquí. Bien cubiertos. Vale. Este, para que se entretenga, le voy a saltar la maquinita. Voy a activar la habilidad de movernos un cuadradito más. De tal manera que entre por aquí y sale por aquí. Entro por aquí, salgo por aquí. Entro por aquí, salgo por aquí. Y es el turno... Ahí está, ¿eh? ¿Y este qué es? Este es de los normales, parece. Y sale otro por ahí. Se nos complica la situación. Claro que eres un ganador, hombre. Me meto por aquí. Me meto por aquí. Me voy a proteger aquí, con toalete. Vamos allá. Aquí salimos. Y nos vamos a meter aquí. Activamos la habilidad en caso de movimiento de algún enemigo. Intentamos atacarle. Y pasamos a Rabbit Mario. Con Rabbit Mario nos quedamos aquí. Y activamos su habilidad de escudo. El guardaespaldas. Espero que nos salga bien este turnito. ¡Pum! Peekaboo. Peekaboo, 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 peekaboo. Noventa y cuatro. Y no acabamos con él, ¿eh? Me voy a poner aquí y a bocajarro. Va a ser un abuso. Y acabamos. No, no acabamos con él. Por poco. Se queda cincuenta. A ver. Voy a dar... A ver dónde está. Porque si bajo por aquí. Este está aquí arriba. Tengo que empezar a atacar al cigis siniestro este. De tal manera que toalete se pueda meter por aquí. Y yo pueda acabar con este. Pero es que este también está cerca. Este cigis siniestro. Entonces, yo creo que lo oportuno con el rango que tiene nuestro amigo Luigi. Lo oportuno es que empecemos a meternos hacia este lado. Y le empiece a atacar, me parece a mí. De tal manera que me acerco por aquí. Y acabo con él, pero ataco a mi amigo. Vamos a acabar con este. Nos va a compensar. Hasta luego, Lucas. Es que si me meto por aquí, bajo por aquí. Este puede bajar por aquí y masacrarme. Así que toalete se va a quedar donde está. Mario es el que se va a venir hacia aquí. Y no llegó a atacarle a nadie. Así que pasamos el turno al enemigo. No, sale este. A ver qué pasa. Se quedan... No, no se quedan donde están. Me atacan. ¡Oh! Me había olvidado de este. ¿Hace rebotar a Mario? ¡Guau, qué perro! ¡Oh! ¡Espera! ¡Vamos a activar la habilidad! ¡Que todos se puedan mover un turno más! ¡Lejos! Habilidad, continuamos y nos venimos. Y nos quedamos aquí con Luigi. Aunque no me compensa. ¡Y que burro! Que tiene 34 de vida. Este se puede mover. Le golpeamos y acabamos con él. Vale. Y venimos... Y nos quedamos aquí. Me parece a mí. No, nos vamos a quedar aquí. Vale. Por si acaso vamos a activar la habilidad. Que nunca la utilizamos. A ver si al quedarse a descubierto le puedo atacar con alguien. Nos pasamos con Toadete. Toadete se puede quedar aquí. Que le atacará. No, nos vamos a quedar aquí. Vamos, vamos, vamos. 0% y 100%. Pues algo es algo, amigo. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Pongo de cebo a Mario. Que lo tengo más cerca. A ver si funciona. Con un poco de suerte rebota. No rebota. Bueno, 62. Turno del enemigo. Bien. Y salen otros dos. Toadete. Hasta aquí. ¡Oh, la habilidad! Pues nosotros también activamos la habilidad. Amigo. A ver qué va a ser esto. Le activamos el cochecito loco. El cochecito loco. Acabamos con este de aquí arriba. Disparo de oro. Y Luigi se tiene que proteger muy, muy bien. Porque tiene 34 de vida. Activamos la habilidad. 105. Y van a salir otros dos. Puedo usarlo de señuelo. No. Vamos a protegernos aquí. Mario. Que pena... A ver, Mario tiene la habilidad. ¡Tiene la habilidad! Mario time. Mario time. Muy bien. Con Mario nos subimos. Y nos protegemos aquí Nos queda Rabbid Mario Atacar y aún así no acabo con él Qué pena, así acabo con él Vamos allá Activamos el escudo porque van a salir otros dos Se nos está yendo de turnos Me parece a mí Y acaban con Luigi Qué poco me gusta esto Y hace Vampiro Voy a moverme y sacrificarme Con Rabbid Mario La habilidad Para que no le dé ni a Mario Ni a Toadete Le quita 50 Estamos a tiro de piedra ya Oh, pero a Toadete le quedan dos movimientos hasta llegar a esto Pensé que estaba arriba ya Ponga donde me ponga Me van a golpear, así que Activo la habilidad Y a ver hasta dónde llegamos Dónde está el otro Uno aquí y el otro ahí A este no le llego No, solo puedo a este Pues nada Sacrificamos vida De Rabbid Mario Y de Mario Pasamos el turno Y nos va a fastidiar Nuestro amigo Toadete Que no va a llegar Buah, acaban con Rabbid Mario Estamos realmente Complicados No puedo ser, chavales Pues nada Vamos a reiniciar La partida Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!